¿Habrían hecho el amor esa tarde en los alrededores de General Pacheco? El muchachito estaba parado en la terminal de colectivos en Panamericana y 197, prensa al hombro, sola al cuello. Ella llegaba a estudiar en la universidad, él salía de mulear 10 horas en la fábrica, ella estudiaba letras, él trabajaba en craft. Nunca se habían visto, pero se vieron. Supongamos que ella nunca hubiera notado la prensa roja, zurda y militante que él llevaba. Hubiera seguido de largo pensando en la explotación de los marginados y de los oprimidos, pero nada más. Supongamos que él nunca hubiera militado en la calle o en la parada de colectivos, que nunca hubiera salido a caminar por ahí. Supongamos que nunca se hubieran notado porque no lo hicieron. Supongamos entonces que ella llegaba y se iba, cuando él venía y se quedaba repartiendo los panfletos. ¿Dónde iba a estar la lucha de clases? ¿En los libros? Ahí no. ¿En la prensa? Ahí no. Bastó con que el colectivo no llegara y ella corriera desesperada a comprar una botellita de jugo de manzana light para chocarse con este muchachito de mameluco azul obrero y pelo despeinado y un poco seco. Fue suficiente con que ella le dijera, perdón, no quiero quitarte más tiempo, pero tenés una prensa para regalarme. Es que me quedé sin cambio en el kiosco, pero te juro que te la debo. No hubo más que contestarle. Él le dijo que cómo no iba a hacerlo si nadie le había pedido las publicaciones en lo que iba de esa semana de cinco días al rayo del sol y al filo de la desesperanza, si ella era tan linda y atenta y atropellada. Él le fió la prensa, ella le tiró una sonrisa, después le dijo que lo esperaba al otro día y lo esperó. Bajó del colectivo semirápido un viernes a las seis de la tarde, horario puntual del compromiso y del chipá frío en la calle. Ella lo esperó, sentadita, en el refugio que da la ruta. Se puso a leer en silencio, el día le guiñaba un ojo y así lo esperó. Realmente lo esperó. Un paréntesis. Hay muchachitos que trabajan en fábricas y viven en las villas y hay otros que van a las villas a hacer el trabajo de fábrica. Resulta que él se fue a cortar la calle porque en el barrio faltaba el agua y cortó la calle mientras ella lo esperaba, sola y aturdida. El episodio que sigue es confuso, nadie logra reconstruir la escena, pero dicen los vecinos del bajo que él era un mocoso irreverente que cortaba la calle del fondo cuando nadie lo llamaba. Había empezado a llover y ella se angustió un poco, recordaba los ojos simpáticos del muchachito y se le subían las cosquillas del muslo hasta el vientre. ¡Qué mala suerte! El chico de la fábrica no apareció nunca. Ella ya estaba empapada. De la lluvia, él también. Su cuerpo lo encontraron en un callejón entre el paredón del barrio cerrado y el barrio de Enserio. Ella lo esperó toda la tarde. El chico tenía la mirada perdida entre los pastizales viejos. De entre sus cejas chorreaba un hilito de sangre que dibujaba la circunferencia de la bala perdida que la policía dijo que se le había escapado durante la manifestación. La chica, mojada y solita, lo esperó toda la tarde. Él no pudo contarla, pero ella volvió a su casa defraudada por el plantazo del pibe y nunca supo del episodio del enfrentamiento en el barrio de al lado. Se enojó y tiró la prensa a la basura sin meditarlo mucho tiempo. La historia de amor entre la chica y el chico se las debo. Quería escribirla, puntualmente y estéticamente diagramarla, pero se me perdió durante el encuentro fortuito de una bala y el entrecejo de un pibe, cabecita de novio que no fue. La historia de amor, ¿dónde está? ¿En la prensa que traía de la fábrica después del laburo? Ahí no. ¿En la esquina del choque de cuerpos imantados? Ahí no. ¿En la mano impune que dispara a cielo abierto? Ahí no. En la seguridad de saberse bien muerto. Por ahí anda. Grupo de piqueteros hieren a un oficial de la policía que se defendió con su arma reglamentaria durante un corte de calle en el barrio más inseguro de Tigre. Escuchó en las noticias. Después se indignó un poco por el mundo en que vivimos y cambió de canal.